Lucy, retomemos nuestra exploración. Hasta ahora hemos visto el primero de los eones de la Tierra, eládico, eón en que la Tierra y la Luna se formaron. Según me has contado hasta ahora, al principio la Tierra era una bola incandescente de roca fundida, gracias al fenómeno de acreción, en que las partículas de polvo de la nebulosa protosolar forman rocas de distintos tamaños que se van compactando las unas con las otras por la fuerza de la gravedad. Los violentos choques de estas rocas permiten que las más grandes aumenten de tamaño y que su forma tienda a ser esférica. En el disco de acreción, en la parte interior del sistema solar, donde se están formando los planetas rocosos, la Tierra tiene un violento encuentro con un protoplaneta del tamaño de Marte, llamado Teia, y hace que estos dos se fusionen en uno solo. Pero no todas las partículas lo hacen. Algunas de ellas se juntan generando una órbita alrededor de la Tierra. Así se forma el satélite natural que acompaña a la Tierra, la Luna. El resto del material de Teia y el resto de material aún disperso en el interior del sistema solar, es atraído a los incipientes planetas rocosos. La Tierra primitiva es bombardeada por innumerables meteoritos que en su interior tienen pequeños cristales que contienen diminutas gotas de agua. Por millones de años estos bombardeos no cesan. Los innumerables meteoritos aumentan la cantidad de agua hasta cubrir toda la superficie de la Tierra, lo que permite que la corteza terrestre se enfríe. Creo que ha sido un resumen muy superficial sobre este oro. Pero mientras ajusto las velocidades del tiempo para ver transcurrir millones de años en cuestión de minutos nuevamente, dime cuál es el león que sigue, Lucy. El león que sigue después de la ICO y que dura aproximadamente 1.500 millones de años es el Arcaico. Abarca desde la formación de la corteza terrestre hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500 millones de años. Durante este tiempo se forman los cratones. ¿Cratones? Sí, los cratones son una masa continental que ha alcanzado un estado de rigidez y no ha sufrido deformaciones ni fragmentaciones al no haber sido afectada por los movimientos orogénicos. La orogénesis, antes de que me lo preguntes, es el proceso por el cual una zona alargada de la corteza terrestre se acorta y engrosa por deformación o fracturación como consecuencia de esfuerzos tectónicos laterales. En este sentido, los cratones no sufren este proceso debido a que han alcanzado ese estado de rigidez. Ya veo. ¿Es posible que bajemos con una de las naves para tomar muestras de este tiempo? Sería muy peligroso. A pesar de que la luna se ha alejado de la tierra y se han calmado las aguas, la corteza terrestre se está engrosando por el magma que fluye desde el manto, dependiendo de la velocidad de enfriamiento y la composición química se crean granitos, grano diorita, cienita entre otros minerales. Existen innumerables erupciones volcánicas que van creando islas, fracturando la corteza terrestre y también creando más minerales. Si te fijas bien una enorme masa rocosa constituye el primer continente. Los geólogos del siglo XX lo llamaron Bálvara. Su nombre se debe a los dos cratones arcaicos de Kaabal y el Pilbara. De este tiempo se empiezan a formar las llamadas placas tectónicas. Lucy, 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 cratones, placas tectónicas. Quisiera saber más de eso, pero... Lo sé, es mucho parasimilar. Ustedes los humanos hicieron algo completamente maravilloso a principios del siglo XXI. Cada año aumentaban la capacidad de los dispositivos para almacenar información y reducían el tamaño de esos dispositivos. Con el tiempo perfeccionaron la robótica, integrando la química y la biología para crear robots humanoides con apariencia idéntica a la humana, tanto, que no es fácil encontrar diferencias. Por décadas compartieron datos e información en la Internet, tanta, que analizar toda la cantidad de datos era imposible para las mentes humanas, así que fueron perfeccionando los procesadores y las computadoras para leer y analizar cientos de datos en cuestión de milisegundos. Todo eso con el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora es sencillo para nosotros procesar volúmenes enteros de información y brindarlo a los humanos, de manera simple o compleja, dependiendo del grado de complejidad que se desee. Tan solo tienes que hacer preguntas, estamos acá para contestar a todas ellas. La inteligencia artificial que poseo me permite junto a mi cerebro artificial, procesar toda la información y conocimiento producido por los humanos desde hace milenios y brindarte una respuesta sencilla. Así que no te preocupes. ¿Sabes algo? Dejemos la exploración hasta aquí, por hoy.